Mando un mensaje al grupo de los muchachos para que te activen. ¿Dónde está este chupavirga? Imaginate, ¿dónde andará? ¿Más casado? Estoy sacando el auto, cabezón. Ya voy. ¡Concha de tu madre! Para un poco. ¿El mío? Sí. Ahora en la casa, se cerró jugando Rainbow Six un rato. ¿Cómo jugás al Rainbow, güey? Eh, llámelo, llámelo a Arcoíri para que se tiltee. De a uno, de a uno, no van a llamar a dos, va a explotar todos los celulares acá nomás. Yo llamo después. Lo retildeaban. El rival y la cachoapro. ¡Ah, ocho reeks! ¡Uh, rico clima, rico clima! Me voy a sacar la radio de la mano. Mira, ahí va allá, traeme bala ahí, bro. Traeme bala, si ya puedes entrar porfa. Así sean cartuchos. Dale. ¿De? ¡Ah! ¡Rompí mi racha, Tibu! Me olvidé de decirte. ¿De? De antecedente y toda esa cosa. Hoy me metieron preso por primera vez. Después de siglos. Igual me pusieron dos boludeces de antecedente. O sea... ¿Cuántas, Tibu? Agresión al servidor público y... Tipo, no tenía aportación de droga ni arma encima, nada. 30 está bien, por mientras. Ni droga ni arma encima, nada. Así que solamente me pusieron tres multas leves. No, el niño no puede entrar. Eso no es nada. Eso no influye nada ahora. Influye solo ahora, o cuatro. Y por ahí hay una noticia con respecto a eso. Antes con diez ya te hacían... Te mandaban a cadena perpetua. Ahorita ya creo que va a tener un poquito más de diez. ¡Opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Ahí llegó el hombre, conchas del carro. Estoy en el barrio, la concha de tu madre. ¡Apurate, la concha de tu madre! ¡Pero estoy en el barrio! ¡Pero estoy en el barrio! Me dice que está en el barrio el chupapija. ¿Dónde que barrio está? Se fue al barrio... Al barrio de allá del jueguito que juega él, seguro. Ahí está, la concha de tu madre. Estaba cambiando tu casa, para un poco. Pero encima te cambiaron tu casa. Seguro viniste sin máscara y perdiste trama en el camino. Se te cayeron. Bueno, escuchá, compá. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, dale, hablá, dale. Les voy a leer algo. Le enviaron un mensaje, un número prepago que dice... Soy la mamá de Marcus. Ofrezco mis servicios multiacción para limpiar, chupar y actuar. Cualquier cosa, habla con Marcus. Regla principal no acabar adentro. No, no. Dice que eso se permite. Lo único que no se permite es decirle a Marcus. Así que creo que rompí la primera regla. Pero bueno, no importa. Vamos al siguiente. Despedite de tu vida. Acá, mensaje prepago. Buenas noches, señor. Probablemente no sepa quién soy ni por qué le estoy hablando a través de un prepago. Pero el actuar de su organización lleva a mis oídos. Si desea crecer un poco más, le recomiendo que preste atención. Me considera una persona de negocio. Mi fuerte es el movimiento de dinero e influencia. Si le interesa, me gustaría reunirme con usted a la brevedad. Para mí... Yo voy a sacar mi conclusión. Para mí... Es un nene de 12 años que no está queriendo hacer una broma, compañero. No sé qué piensan ustedes. Para mí también. Voy a volver al mensaje una vez más. Quiero volverlo a escuchar todo. Buenas noches, señor. Probablemente no sepa quién soy ni por qué estoy hablando a través de un prepago. Pero el actuar de su organización lleva a mis oídos. Si desea crecer aún más, le recomiendo que preste atención. Me considera una persona de negocio. Mi fuerte es el movimiento de dinero e influencia. Si le interesa, me gustaría reunirme con usted a la brevedad. ¿Tú crees que nosotros necesitamos crecer más? ¿Tú crees que nosotros necesitamos crecer más? Y nosotros estamos... Ahora que estamos pisando un poco más fuerte... No sé... ¿Ustedes qué dicen, muchachos? O sea... Lo que me da curiosidad es quién será. Porque tipo tampoco es que... Porque tienen pofres, eh. Claro, claro. Lo raro es que sabiendo... O sea, lo raro es que sepan mi número y que me dijo su organización. O sea... Literalmente nosotros nos cuidamos bastante. Así que tiene que ser alguien que... Vea más allá... De lo que vemos nosotros, quizás. Lo raro es que no sepa tu nombre. Si sabe todo menos tu nombre, es medio raro que se contacte... No te diga... ¿Qué opinas al respecto? Y... No sé... Yo... Le contestaría... Mirá... Lo que podemos hacer es esto... Le contestaría para ver qué onda, qué es lo que nos proponen... Y quiénes son... Pero... Haced de cuenta que... Principalmente vamos yo y vos solamente, ¿entendés? Y ellos se van posicionando alrededor de la ubicación que nos manden armados... Por si pinta alguna, ¿entendés? Por si... Quieren emboscarnos o algo de eso. Vamos todos preparados para... Para que se recontra pudra todo por si las dudas... Porque no sabemos quién es esta gente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Espera, dime... Chiclo... Veníte ya para el barrio. Ya. Pero antes de eso yo creo que sería saliendo un poquito más... Este... No le ha respondido nada. No, no. Todavía no le respondí. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué le vamos a responder? ¿Cómo? Uy, perdón. Pintó. Fue sin querer. Que eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué les vamos a responder? Los zapatos, tío. Hay que ver cómo le respondemos... No sé, le pregunto qué negocio tendría para ofrecer o directamente esperamos que... ¿Cómo se dice? Es que eso te lo dijo, el lavado de dinero. No, no me dijo el lavado de dinero. Ah, sí. No te dijo algo de... ¿No te dijo algo del dinero? Mi fuerte es el movimiento de dinero e influencia. Ah, movimiento de dinero. Entendí, lavado de dinero. Ajá, claro. Bueno, ponle... No sé, tipo... Le podemos decir qué movimiento para mover tenemos, que cuáles serían los negocios disponibles. Ok. No crees tú. Yo creo que esa es una buena... No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Te pregunto cómo consiguió mi número? Dale. ¿Tú quieres preguntar cómo consiguió tu número? Che, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Y pregúntale, o no sé si la idea sería preguntarle cómo carajo consiguió tu número, sino que... ¿Qué pretenden de nosotros? Eso se lo puede preguntar en persona, lo del número. Claro, la idea sería preguntarle qué pretenden de nosotros, qué es lo que quieren... Y bueno, y si responde bien... Le voy a poner, eh... Buenas tardes. No sé qué le habrá pasado mi número, pero algo de lo que me escribió me puede llegar a interesar. ¿Cuál es su idea? Exacto. Exacto. ¿Estamos abiertos a nuevas propuestas? Están bien. O sea, decide responderles de tu número o de agarrar un prepago y mandarles de un prepago. ¿Quién falta aquí, bro? ¿Quién falta, bro? ¿Quién falta, bro? Aquí, me molesta que seamos pocos. Falta el Nino, me parece. Manopla. Sí, Gomi. Nachini. Me encantaría que fuéramos ocho locos, mano. Siempre. O seis, no. Seis ahorita. Yeah. Le puse... Buenas noches. No sé en qué te habrá pasado este número, pero me interesa algo de lo que leí. ¿Cuál es su idea? No, gente. ¿Cómo voy a ser tan tarado? ¿Cómo voy a ser tan tarado de pasarle con un prepago estúpido? Si ella me está... Si ella me está mandando un número al prepago. O sea, si le contesto, por más que sea del número de la tía Marta, van a saber que soy yo porque lo leí. ¿Entendés? O sea, no son boludos. Piensen. Gente estúpida. Bué. Ok. Por otro lado, tengo al policía este que me va a devolver un arma que me habían quitado, que es un contacto que tengo dentro de la policía, así que eso lo matamos rápido. Igual a este tengo que ir yo como Eddie, yo solo, sin mandana, así nomás. Y otra cosa, creo que hoy tenemos que ir los seis más importantes. Me contestó, eh. ¿Me escuchás? Pará, pará. Si la propuesta le interesa, en breve le enviaré un protocolo a cumplir para nuestro primer encuentro. Espero por sus órdenes. No, le pongo, tampoco espero por sus órdenes, que me haces cualquier Gil que no está tomando el pelo. No lo matamos. Claro. Escúchame. Creería que deberíamos ser los seis más importantes. Como mínimo. O sea, ok, entonces andás saliendo. Dale. Me voy a laburar la cosa. Nos vemos. Ahí está cayendo... Está cayendo Manopla y hace un rato me habías dicho Bonsai que también iba a estar, así que... Bueno, dejame pasar que tengo que ir a buscar el cierre al auto. No, no, no vas a ningún lado vos sin decirme buenos días. Buenos días. No, no, no. Porque es de noche, tarado. Vos tenés que pensar cada palabra de lo que yo te digo, brother. ¿Eh? No me hagas un pete. No me gusta. Me gusta la chica a mí. Buenos días. ¡No! Buen día grupo. Tiró el buen día grupo. El verdadero buen día grupo. Pa. Voy a buscar la pistola, dice. Seguro tiene a la novia en el baúl y le chupa pija de té. La tenía re escondida. Un momento. Un momento. ¿Qué pistola? ¿Qué pistola tendrás? ¿No la había perdido? La mía de hoy, pero como anduve con una persona, la tuve que guardar. No. ¿Justo vos con una persona que no conozcamos? No. No te lo creo. Vos que sos el más ninja de la organización. ¿Y qué problema hay que tenga vida personal? ¿Hay un problema con que tenga sexo salvaje? ¿Matutino? Sí. Problemas no. Hay dificultades. ¿Qué dificultades, bro? Las de tu culo y nuestras lealtades. ¡Pum! 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 Ok. Se está picando. Se está picando. Repito, se pica. La verdad es que cuando uno firma un contrato de futbolista y vaina y entrenar, tampoco te dejan coger. Bueno, muchachos. Yo ahora vengo. Voy a hacer la secuencia. Voy a hacer la cuestión esta del poli para no hacerlo esperar. Que el dije que el día estaba. Busco la pistola. Caigo súper rápido. Quienes acá esperando a Bonsai y a Manopra. Así que llegan. Dale, dale, dale. Bueno, yo voy a buscar mi faction de paso. ¡Claro! Ahora le dicen faction. Ahora le dicen faction. Ahora le dicen faction. En mi época le decían a mi novia querida que la quiero con todo mi corazoncito. La voy a ir a buscar así, boludo. Dale. Escuchame. Quiere que vayamos a todo. Era re cargoso, tío. Yo soy un güey. Yo soy un güey. Como uno fucking novio me lavo. Me compro 20 gramos de dealer. Escuchame. Antes de ir a cambiarte a buscar eso. ¿Me dejás en el garage central? No quiero que los niños se descarguen. Eh... Bueno, pero... ¿A dónde vas hijo de puta? Mirá que yo voy a volver para acá amigo. La vas a hacer larga como hace un rato. Te esperamos 15 minutos. Voy al garage central a buscar el faction para ir en ese auto, hermano. Pero si acá lo tenés hijo de puta. No lo tengo acá. Lo dejé en el garage. Concha de tu hermana. Vas a tardar una hora y media. Pará, chupaberga. ¿Qué te pensás que voy con la guacha venida así, boludo? Y nos hiciste esperar 20 minutos, hijo de puta. Estábamos esperando por vos. ¿Qué 20 minutos, boludo? Te dije. Avísame cuando esté aquí para el barrio y voy. Y sí. Te lo dije cuando estaba en el hospital. Llegamos y vos fuiste el último en llegar, hijo de puta. Y fuiste el primero que le avisé. Concha de tu madre. Estaba en la loma del orto, hermano. Sí, dale. En paleto estaba. ¿O no? Una cita en paleto. La concha de tu vieja. Sí, Sandy. Estaba en el observatorio, boludo. Dale, compa. Dale. Yo estaba liderando el país de gente como usted. Dale. Escuchame. Me tenés que dejar en... Me tenés que dejar la llave de tu casa porque la quiero usar, eh. No, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. Dale. Esa chupaberga. Mirá. Lo de chupa puede ser. Lo de verga también. Pero nunca te voy a prestar mi casa. Dale, hijo de puta. No, compa. Vos metas a cualquiera. Capaz que una se te escape. Seguí derecho. Ah, esta es la casa de mi amigo o qué? No es mi amigo. En realidad es mi jefe de una organización. Sí, dale. Dale, pelotudo. ¿Vos te pensás que a mí se me escapa algo, hermano? La tío jugando, pero encima dos puntas. Digo... Oh, ¿cómo que dos puntas? Escuchame. ¿Me escuchás? Te recontra escucho, Rey. Bueno, este es su auto. No, me la conté, que ya está. Ya adivino quién sos. Listo, ya está. Hace la corta, extraño desconocido. No, ¿qué haces? Bajate. A ver, para, para, para. ¿No saben? Uy, WTF?! Está todo roto. Eh, ¿qué iba a hacer yo? Ah, ahí va a ir a la del poli. Pues, ¿qué pio. ¿ pernah yo? No sé... ¿Cómo le va caballero de la noche? ¿Cómo dice que está? Tengo un paquete para usted, ahora un momento Me dijeron que tiene un paquete para mí, ¿puede ser? ¿No será ese que tiene entre las patas mi amor? ¿Ese para después? No Falta algo que era intransportable, pero bueno, me entendrá No puedo sacar de... Me dio una pistola con patas de bala De donde lo tengo un... Un caño de ese calibre Era el... Claro, ¿qué era? El bate, el bate de B Ah, exacto, exacto Bueno, no pasa nada, compañero, tranquilo Lo más importante me lo dio Claro, ahí está, ahí está Bueno ¿No, compañero? ¿Todo correcto? Todo correcto, jefe No sé por qué vengo con máscaras y... Si ya nos conocemos, ¿no? Me llamó usted Escúcheme Pasa que te he acostumbrado, ¿viste? Cuando vos querés comprar un auto, avísame que te hago un descuentito, ¿oh? Allá en el Conce Yo trabajo ahí, como te dije, la primera vez que nos conocimos Bien Yo tengo un trabajo que quisiera proponerle ¿Ah, sí? Pero... Sí, sí, sí Nada, cosas, cosas, información que uno tiene, bueno, lo llevan a sacar conclusiones Y tengo un... una cosita que a usted le puede, que le interese bastante Soy todo pies Dígame Dígame Creí que era todo oído, pero bueno, escúcheme No, no, creo que no es el lugar adecuado Pará, pará, pará ¿Qué hace, tía Claudia? ¿Cómo dice que le va, tía? No la escucho, tía, ¿eh? Hable un poco más fuerte, tía, que no la escucho Espere que no escucha a mi tía Eh... ¿Qué más me está diciendo? No, aguarde un momentito, aguarde un momentito ¿Lo ayudo? ¿Quieres sostener ahí? ¿Qué? 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 No, disculpe, ¿eh? No, no, tranquilo, facho No, no, disculpe No, 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 no me la conté No me la conté, no me la conté Que me asociaste todo el loco Perdón, perdón, perdón Hato de mierda Hato de mierda Pará, no, pará, pará, pará Pará que me mojé todo Está bien, compañero, está bien Para que me mojé todo ¡Apa la papurri! Ahí está, dale, contá, contá Soy todo hombros, rey, dale Bien No, como le digo Es algo Es algo muy, muy Muy grosso Y no se puede hablar acá Estamos hablando de mucha Muchísima, muchísima plata ¡A la mierda! Demasiada, para ser exactos ¿Ah, sí? ¿Y tiene algún lugar En donde nos podamos reunir? Eh, o Le parezca más Subita la motora, rey Nos fuimos Nos fuimos, entonces A ver que me dice No, al barco Nada que ver Uy, pará que me llaman la tía Marta Ok ¿Qué pasó, sobrinito? ¿Qué pasó, sobrinito? ¿Qué pasó, sobrinito? ¿Qué pasó, sobrinito? ¿Todo bien, sobrinito? ¿Dónde estás? ¿Estás allá? ¿Estás allá de la prueba? Sí, estoy aquí en la casita Esperándolo con la comida ¿Solo? Perfecto, perfecto Yo estoy acá Vine con un poli Corrupto ¿Te acordás El que te dije que tenía? Ah Sí, sí, sí Pero yo, yo, tipo O sea, obviamente como Eddie Eh, porque hoy caí preso Por primera vez rompí la racha ¿Viste? Entonces me quitaron la pistola Y él fue el que me la quitó Pero como yo ya lo conozco Le avisé Si me la podía devolver Y me la devolvió Y hasta con bala además Así que Por ese lado estamos todos bien Todo bien, todo bien Y ahora me está ofreciendo un negocio No sé qué será Pero lo voy a escuchar solamente Cualquier cosa voy para ahí En cinco minutos estoy ahí La voy a hacer corta Dale, dale Que aquí estamos Gucci, mano Muevelo Listo Ya está disponible Perfecto Le recomendaría ponerse Bueno Sí, sí No puedo, acá no puedo Fren, Fren, un segundo me bajo Y me la pongo la máscara Eh, musculito barra más Muchas gracias Me confundí, pa Creo que no estamos yendo bien Es que me parece Ah, tranqui Lindo lugar, eh Acá te culo y nadie se da cuenta, líder Venimos a eso, no Creo que no Mira, dime Farru ¿Qué es lo que tiene para soltar, puñeta? Acuerdo un momento que Que saco Saco de la De la campera Tengo acá el El papel No importa la UBI, gente Bien Además por más que tengo una UBI Yo soy un civil Puede ser cualquier cosa Y en el barrio United No No hace falta Eh Ocultar nada Claramente le acabo de entregar una bolsa Con, bueno, algo más Eh Más que O sea, queda más en claro Lo que usted se dedica Y lo que nosotros Podríamos hacer Claro Yo lo que Quiero De hecho Es usted la persona que hoy en la tarde Cayó presa Claro Pero Igual te repito Que por lo que me contaron Que Caí preso por Usted no se preocupe Que yo Musarela Yo no No, no, no Pero O sea, yo le digo la verdad No le voy a mentir a usted Que si usted ya sabe quedando Delinquedo En servicio Fuera de servicio Soy una persona Distinta Como le digo Estuve Estuve Conociendo la ciudad Ya me transfirieron De una ciudad Próxima Este me ya Decía algo que sabe de la banda Y es mentira Y me llegó la data De que Hay un Tengo que Tengo que preguntar bien Para poder terminar De idear acá Ultimar los detalles Eh Parece que va a haber Un Un refill Como que va a haber Un cargamento Que va a llegar No sé si Tengo que revisar Si es al Banco Central O es a una sucursal Pero se habla de muchísima plata Y es una oportunidad única Ah sí ¿Para cuándo? Creo que Es en estos días O sea Hay tiempo Para planear todo Claro Yo Tengo Casi todo en mente Lo último que me Quedó a la montaña A ver con mi informante Es ver el lugar Si es Banco Central No creo Creo que debe ser Alguna sucursal Claro Y Y a usted plantearle eso Usted tiene Tiene como digamos Yo lo que necesito Es como entre comillas Un inversor Usted tiene el capital Y los hombres Para poder realizar Este trabajo Y Si yo le entrego Servido en bandeja Con un moño Atado El plan Y Yo Vos sabés que trabajo En la concesionaria ¿No? Eso te lo dije La primera vez que te conocí Bueno En la concesionaria Viene todo tipo de gente O sea No sé si vos sabés Que la concesionaria Está ubicada en Barrios Bajos Viene todo tipo de gente A comprarnos Con la cual tenemos Amistad No precisamente Amistad Sino Podría conseguir usted Conexiones por allí Personas Claro No no Para callarte la boca Dejame hablar un poco Porque si no No me dejas hablar Pero la puta madre Que te parió Entonces habla Dale Mirá La secuencia es esta Viene varias personas Que siempre me andan preguntando Si hice algo nuevo O algo de eso Y vos sabés que Que Por mi parte Yo ya la pasé Yo anduve ahí por la calle Yo ya anduve robando Y por más que ahora tenga plata Robo a veces Porque me gusta No por algo en especial Viste Entonces ellos Son la junta Que me había quedado A mi de antes Todo este tipo De gente Que viene acá Y yo te puedo hacer El contacto Quizás Con alguno de ellos Que debe estar interesado Por mi Yo no me arriesgaría Tanto a hacerlo yo Yo mismo Por así decirlo Pero esta gente Quizás le interesa Está riquiérte el gato Bien Bien Por supuesto Yo lo pude usarlo Como conexión Porque Como le digo Eh Mucha Se habla de muchísima De muchísima Muchísima plata Y Creo que a todos Nos vendría bien Hay un plus Eh Obviamente Plan perfecto No existe Pero Pero creo que Tengo algo en mente Que puede funcionar Eh Así que si usted Bueno No tiene No tiene Las La capacidad De hacer algo así Tan grande Podría Comunicarme con gente Que si pueda Exacto Exacto O sea Yo robo por hobby Pero conozco una gente Que se dedica a cosas Un poco más pesadas Yo voy a estar Desde afuera Ayudándolos Listo Está bien Vamos a hacer un trabajo Vamos a hacer una cosa Yo le voy a pasear Tu contacto a esta gente Y si ellos quieren Ni se le da la gana Lo llaman Yo el intento Lo voy a hacer Igualmente Te voy a pasar Por teléfono Después Bien Antes de que pase Mi contacto El dato Si es la sucursal El banco Lo que sea Perfecto Y El monto En lo que se está hablando Ok Exacto Porque así ellos pueden Decidir Perfecto compañero Listo Cualquier cosa Si están interesados Te hablan Si no Bueno Otra vez será No No pasa nada Si no Bueno Habrá que conseguir Otras personas Bueno me lleva Me lleva por favor ¿Me alcanza? ¿A dónde querés que te deje? Acá Acá por Ales Y querés llevarme Ahí donde nos encontramos Y saco la máscara Acá Dale Ahí está El chabón marcaba Para ir a una cuadra No soy un fracasador Puede ser traica este Pero no sé No 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 Comisario Seguir recto Seguir recto Seguir recto Yo te dejo en la puerta Y te digo Este es poli Esa era mi idea Acá Dejame Dale padre Nos fuimos Cualquier cosa Hablo con esta gente Y si está interesada Te aviso Eso sí Que no me enteré Que dijiste Que te mandé yo Porque si no Me digo Que me van a agarrar Las piñas a mí Viste Y algo peor Así que Puedo confiarme Que no decí nada Ni a nadie Pero a una sola persona Yo soy una tumba Perfecto Y si no querés Una tumba De verdad Te recomiendo Que no digas Nada de verdad Porque esta gente Es medio pesada Vamos a hacer una tumba Voy yo Tranquilo Tranquilo No necesito No necesito saber Ya lo sé Así que Una tumbita Bueno Que tenga un buen día Y todos jefes Nos fuimos Uy veo Tengo conjuntivitis La puta que me remitó Sí Yo también Ah vos también Y hay una conjuntivitis Medio roja No Arriba Uy no me la conté Que es toda la ciudad No me la conté No me la conté A Iner Uy sabés que me gusta Hacer a mí Cuando hay luces rojitas Decime Mirá te voy a mostrar Ah no me la conté No me la conté Ya sé lo que quería hacer Sí sí Pero no te veo Sí sí ¿Querés hacer esto? A ver Yo te voy a mostrar un truco Que yo llamo Colvar Dinero Ey vos Te haces el malo Con mi esposa Vos Pelotudo A la cruz A la cruz se la respeta Boom ¿Qué es la cruz? La de tu culo y mi plus Esto no cuenta compañero Tenemos todos ojos rojos Imaginate lo que estoy haciendo ahora Yo no veo que está haciendo ¿Cómo que no me ve? No no Y si no Yo lo veo quieto en una moto Sentado En el caño Uy no no Es muy escurridizo No puedo darle No puedo darle No puedo darle No puedo darle ¿A quién no le podés dar? A ella A ella Sí yo tampoco Muerta la chuta 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 Pero anda a cagar Nah gente No cuenta nada de esta data Estamos todos Si me dejaste se maras la loc La concha de tu madre Uh pará que acá Hay una que se hace loco No sé de qué estás hablando La verdad es que estás en otra Me parece Pará que esto no recibe en tiro Como debería No no gasta bala gente No gasta bala esto Che me está escuchando Si finito Bueno yo odio que me escuchen Pe 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 Cáete Pará estás Es verdad ¿Estás en el garage central? No ¿Qué te dijo esta cosa? Porque me dije Si estamos en ojos rojos Escuchame Porque me dijeron eso Acá en Cozo Uh no me la conté Que tengo una estrella En el celu Me dijeron que estás ahí En el Y yo te veo acá Estamos en el puente No me la conté Que tengo una estrella No me la conté Que estás en la concha No estoy al lado tuyo Yo te tiré que anda apagalo Olídate Pará vos me ves en la moto No sé cómo hablas bro Porque te acabo de asesinar Así no más te lo digo ¿Alguien más? ¿Qué más se hace? Creo que se están haciendo los pies Hablar por acá Soy una voz en tu cabeza Soy una voz en tu cabeza Me la conté Que yo la voy a mi conciencia La conciencia te dice Lo siguiente Que ya volvió Ah bueno 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 Renicio Pará que va a arreglar Una cuesta pendiente acá Con un sujeto Que hoy me cobró más caro De lo que me tenía que cobrar Y no se lo permitiré Valorá vida Valorá vida Valorá vida Valorá 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 vida Valorá vida Vos conquito Y vos qué Valores vida Valores vida Valores vida Valores vida ¿Sabés qué le dice un Un alfilero a un lobo? Me voy No Me toca así Perdón bro Fue un ataque de ira Que me agarró Cae la tarde Y yo pateo Hacia la milla Con mi hija Dejó a mi pibe En el furgón Estamos todo No 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 en el rolazo, dale que estamos como siete de la banda, pa. ¡Llama! Ahí está. No, mirando aparecí. No, a mí me aparecí, encima sin moto. Mal ahí, maldó. Aparecí sin motor a la concha de tu madre. Hot, ¿de quién? Bolicera. Muchas gracias, compa, por el juego. Ahí, esas cien personitas. Magiciel también me donó un beat, guacho. ¡Alto crack! ¿Me escuchan? Fuerte y claro, bro. Estoy sin vehículo, compañero. Estoy sin vehículo. Todo lo mismo. ¿Por dónde andan ustedes? Carita de ángel, sonrisa de cristal. Para los que preguntan, no, todavía no nos reunimos con la mafia. Estamos en eso. El protocolo a seguir es el siguiente. El protocolo a seguir es el siguiente. Me informarán de antemano la cantidad de personas y la cantidad de vehículos con una descripción de cada uno antes de partir. Modelo y color. Tendrán un máximo de 15 minutos para llegar al lugar una vez pasada la ubicación. Cualquier inconveniente debe avisarse en el momento. para que le ha contesta a buen cheque con los pibes, para no cagarla. ¿Sabe que me tengo que comprar, compañero? Una atleta Olvídate que soy yo Pero olvídate que soy yo, Jorge Lafauci Hola, amiguitos Mirá, ¿Quién se para de mano? Bueno, empezaba a remar ¡Cuál es el 0-1! ¡Cuál es la mierda! Hay una patrulla de la vuelta No me la conté ¡Correte, Fitotti! ¡Suscríbete! 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 ... Mira mamaco del soldo, tu... mamaco del ciego, tu no es... que es lo que estás haciendo? ¿Por qué brother? ¿Por qué? ¿Que hice? ¿Que hice? Perdón... Jajaja... vení brother, vení... ¡Uy! ¡Rayo, Rayo! al o lo 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 que me copia en la radio fuimos al barrial y todo el barrial Siempre camino sexy por el switch Uh solo power, muchas gracias solo power por esa salchicha, digo por ese sub, ese solo power lo dona siempre o no, lo salude 80.000 veces, alto crack guacho, se pone la de la 23, la del jordan Uh para, uh, vuela, 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 no te hace falta equipaje, vuela, vuela Que hijo de puta el doggy todavía no pinto la moto Me miramos como en el chicle What? Que pasa bro? What? Cate bro What? Y esa ropa? Y esas ropas? Yo te quiero, le pego un tiro Pega el tiro bro, pega el tiro hermano Se cambio, se cambio en frente mi, es el jefe Saludame pues tu hermano Que onda puta de gordo Bien y tu? Tengo el barrial yo Yo estoy acá en el malestar estomacal padre Odio cuando se me ve RGB el peinado de otaku Se escucha abajo gente? Escucho perfecto eh? Donde esta Upa Se armó la bandu Cuando es un 1, 2, 3, 4, 5, 6 Opa, opa la pipopa Che me llevo Me llevo Un nuevo mensaje compañero Compañeros Bueno Le voy a leer lo que me llevo Para que estén todo más al tanto no? Ok Me llevo este mensaje De un número prepago Buenas noches señor Probablemente no sepa quien soy Ni porque le estoy hablando A través de un prepago Usé las comas para el orto Pero el actor de su organización Llegó a mis oídos Si desea crecer aún más Le recomiendo que preste atención Me consideran una persona Uy creo que me pasé Me consideran una persona de negocio Mi fuerte es el movimiento Dinero y influencia Si le interesa Me gustaría reunirme con usted A la brevedad Y yo le contesté Buenas noches No se quien te habrá pasado este número Pero me interesa algo de lo que le di ¿Cuál es tu idea? Le pongo Y me pone Si la propuesta le interesa En breve le enviaré un protocolo Para cumplir con nuestro primer Para nuestro primer encuentro Ok le pongo Y ahora el mensaje nuevo Que ustedes no escucharon es El protocolo a seguir es el siguiente Me informaron de antemano La cantidad de personas Y la cantidad de vehículos Con una descripción de cada uno Antes de partir Modelo y color Tendrán un máximo de 15 minutos Para llegar al lugar Una vez pasada la ubicación Cualquier inconveniente Debe avisarse en el momento O sea Nosotros no tenemos una idea De quién puede ser esta gente Así que No sé Mi idea era ir A la defensiva ¿Entendés? O sea Obviamente no ir a apuntar a nadie No tratar O sea Obviamente ir a hablar Pero armado Hasta el audiente Como si fuera Que vamos a pelear Por cualquier cosa Porque no sabemos Si esta gente Si esta gente es alguien Que quiere ayudarnos de verdad ¿Quién? 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 Ya que esta manopla acá ¿Cuántos de todos nosotros podemos ir? ¿Y quién es? ¿Se escucha mal? Normalmente Los que podemos ir Vienen siendo Che Esperen un poquito Perdón Ok Dígalo 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 ¿Se escucha mal gente? ¿De verdad? Concha de la luna Que raro ¿Por qué se escucha abajo? No me estarán trolleando ¿No? La concha de su madre No me harán perder tiempo el pedo Vea Aquí estaba jugando A ver A ver A ver Dígalo Dígalo ¿Se escucha mal gente? Me están retrolleando La concha De toda su vieja puta No, nada Me estaban trolleando acá La neurona Hijas de re contra mi puta ¿Le sacas caso? Al menos que salgo interesante No, pero me les he lo piola Te juro que fue un plan Maléfico Planeado Con años de anticipación Para que caiga alguien Tan inteligente como yo Te lo juro La puta madre Bueno ¿Cómo es la secuencia entonces? ¿Qué estaba diciendo? Manopla No, no Bueno Lo que yo estaba diciendo Es que obviamente usted Este Tiu Eh ¿Qué más estaría por ahí? Bueno Marco Y no sé quién coña Marco No sé qué más Lo que te está preguntando es Lo que te está preguntando es Lo que te está preguntando es La cantidad De personas Claro Ya ves que Hace días Y tal Podíamos actuar Nada más delictivamente Cuatro Hoy en día ¿Cuántos podemos? Podemos O incluso podemos ir todos ¿No? Porque es una red buchillo Es que en realidad Es que en realidad Nosotros podemos ir todos Porque nosotros no sabemos Quién es esta gente Que nos está hablando Y por la duda Tenemos que caer todos A ver qué onda No nos vamos a regalar tampoco Así de fácil Yo lo que planteo es lo siguiente No sé si le parece correcto A ver a ver Nos posicionamos de manera tal Que tengamos O sea Una postura firme Y no amenazante Exacto Exacto Pero por el otro lado Cobertura Y bueno Tan claro que a la hora Un parampampán Salen lo que sea pues Exacto Tipo así como lo dijiste Llegamos los tres Habla con la gente Si no pinta no pinta Y bueno Ten pendiente de los demás Y saben que Este No sé Que tampoco no sabemos No no Todavía no porque No le contesté Porque me dijo que apenas me mande Teníamos 15 minutos Entonces primero quería hablar Para contestarle Bueno bro Si quieren hacer algo Yo sería un cero a la izquierda Bro no tengo un arma No no vale Cero a la izquierda No importa O sea Exacto Exacto O sea no hace falta que siempre Todos tengamos armas Porque total aunque seamos 20 Y todos tengamos armas Solo vamos a poder disparar 6 Así que Siempre tiene que haber uno Haciendo campana Uno con un auto Así que Tranquilo Pregunte que se puede hacer sin arma A este caballero que está aquí en frente mío Jaja No y a nosotros hoy con Salci robamos esto Mira Me robé esto Sin arma Ninguno de los dos tenía arma Y le robamos a uno esto No Jajaja Se robó solo en realidad Se regaló Bueno padre Bueno padre Básicamente sería eso mi rey O sea Posicionarnos de forma tal Vamos tres Vamos tres al frente Y tipo a dar entre comillas la cara Y después los demás que estén pendientes Mano y no sé Y si vemos que la gente es confiable Igual están todo activo en la radio Y no hablen Una vez que nos ven ahí No hablen pero ni una sola palabra Ustedes se posicionan donde tienen que estar Nadie hace una pregunta O sea ahora tenemos que hablar todos Para que no pase ningún error de eso Y cuando nosotros decimos Pueden venir Si digo yo pueden venir Ustedes ahí se pueden ir acercando O cuando yo verifique ahí Que la zona está a flama Para la entrada de ustedes Así que Una pregunta hermano ¿Hace cuánto te llegó el mensaje? Hace bastante Pero eso no importa Él me dijo que los 15 minutos Lo voy a tener una vez que Hace 15 minutos me llegó el último mensaje Dale pues Pero por qué no van solo los tres Hablan ahí todo bien tranquilo, chill Y si pasa algo nos llaman y caemos bolue No, 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 tenemos que estar cerca O sea si pasa algo ¿Cómo le vamos a avisar bolueva? Sí, sí, sí Estamos cerca obviamente Pero no Tú te escuchas bien Rey de Caspian Pero los demás se escuchan bajo Los principales van A la porción Nos quedamos dos o tres en una camioneta Donde puedan caber también ellos aparte Por cualquier cosa hermano Que pase Pasar por ellos y Yo puedo ser el conductor bro Bueno Espera hermano Yo preferiría que vayan Tipo No sé Nos vamos nosotros a un carrito Ahí fíjense Ahí hay gente Tres yo creo que está bien No copo ¿Tres qué? Ahí me llegó un mensaje No querés que vaya yo también copo Para que me lleve otro mensaje eh Ajá Le solicitamos a ustedes ¿Ah? Le solicitamos a ustedes y a su organización Que venga metido totalmente de negro Solo una prenda de color que los identifique Ok Ok Es el mismo número La misma gente Hace rato Sí, sí Ok Pongo Entiendo Y deme un momento Le pongo como para Organizarme Claro Deme unos minutos para organizarme Y le estaré confirmando Este Para que nos mande la ubicación Y cumplir con el régimen de tiempo ¿Y qué cosas te pidieron hermano? O sea nada más la presencia de cada uno Que nos vayamos vistiendo ya todos de una vez Pues si ya dijeron de que todo es negro Una prenda que nos identifique Nos dejamos toda la máscara Ajá Y yo Eso Me voy a ir haciendo la acción Bueno ¿Saben algo? ¿Saben algo? Yo preferiría que nos fuésemos con la bandana rosada ¿No? Yo preferiría que fuésemos con otra bandana Sí ¿Por qué? Por cualquier cosa ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé quién coño madre es esa gente mano Y yo no me voy a estar regalando así como así Si creen que me van a meter el dedo en el culo Yo se lo meto primero a ellos Bueno ya después si me lo quieren meter Bueno bueno ¿Cuál prenda? Ay Bueno nos fuimos todos a una tienda que esté medio lejos eh Pa' arriba, pa' arriba, vamos pa' arriba Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Che ¿y mi camioneta? ¿Quién se llevó mi camioneta hijos de puta? ¿Quién habrá sido? Ah ok ok Si se te vota el topo Conmigo ¿qué? Tengo el amor por menos Pero este hijo de puta te llevaste la camioneta más grande De la que podemos ir más Dependiente Venite para acá Mira aquí caben dos más conmigo para no hacer mucho bulto con los carros A ver, a ver acá Vamos en esta, vamos en esta en la camioneta Ey vos bajate de esa... Vamos en esta en la camioneta Vamos en esta camioneta Vamos en esta camioneta ¿A dónde va? ¿Por qué va a marcha atrás? ¿A cuál vamos? Vamos a lo... Eh... vaos pa' arriba hermano, pal norte Vamos a la de la playa Vamos pa' la de la playa Vale Esa es marico Vamo pa' el norte hermano Vamos pa' el norte A la que está Porcaún Bueno, aquí voy yo Si quieren, síganme ya Bueno, vamos por ahí Gente, por favor Ten pendiente Porque uno no sabe Quienes son esos que están llamando Y el día de mañana Si se presenta un problema Bueno, es que el día de mañana El día de ahorita Se presenta un problema No queremos dejar cabo sueldo Por ahí por ningún tipo De mal actual De nosotros Vamos a la que está enfrente de una tienda, ¿no? Algo así, sí Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Qué broma que se escuche Tan fuerte el juego Está rompiendo los oídos Este juego Uy ¿Cómo te me vas a cruzar así, querido? Avisá que vas a doblar ¿Me escuchás en radio? Sí, sí, sí ¿Se escuchamos? Listo, vamos No sé si estoy botando la radio Deberían de cruzar para acá A este lado Y no por aquí arriba Que es más cerca Yendo ¿Me escuchas, no? ¿Con aplauso? Sí, 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 hermano Te escucho Sí, sí, sí Voy por ahí Sí, sí, sí Es que ya le bajé Pero si le bajo yo Ustedes van a escuchar las voces bajas ¿A la de Kaboom o qué? ¿A la que te enfrenta al taller? No, la que está más adelante En el mall ese grandote ¿A la de Kaboom o qué? ¿A la de Kaboom o qué? La que te enfrenta al taller no, la que está más adelante En el mall ese grandote Ojo Ojo Mierda no frena, mano Igual está muy gástrica, está Sí, sí Y ahorita si en la nieve queda Opa El trajecito y después lo que voy a hacer es puro pasarle el número Para que no estemos Vale, porque tenemos organizadito Ah, pero el día es una vaina bonita bro Eh, pero me da que vos tenés un gusto medio para el orto Si, 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 es verdad Es verdad, por eso le digo Capaz que nos tirás que nos pongamos pollera Capaz que nos tirás que nos pongamos pollera Claro, como estamos pero negros, exacto Como estamos pero negros Alpa, Sergio Gracias por eso ¿Qué cosa haces entonces? ¿La máscara? No me la conté que me creí con el menú, compa ¿Con qué? Dale, dale otra vez al botón derecho Digo, oh shit bro Dale, dale a tu músculo, click derecho Che, el pantalón es este que tengo yo, eh Es el mismo que tenemos pero con otro estilo La máscara es la 112 ¿Por qué esa máscara tan gay, güey? Entren, o sea digan dicte uno porque si no estamos todos de... Máscara, 112, 10 Pero es que tampoco somos payasos, paytos iguales La cosa es que habíamos todo de negro Eh, yo me pongo la de, la de, la de... Eh, Tibu me parece mucho más facha Bueno, dale ¿Qué número es? 23, creemos 112, 23 No puedo hablar cuando me he visto La puta que me remit parió Listo, ya estamos Nadie te vota, vete y ve tomando un autobús No, ¿qué le habrá dicho esa? Ya estoy listo, ya, pues Está bueno ¿Cuál es la máscara? 112, 23 Quiero un chaleco El 125 está bueno 126 está bueno Uh, este, es listo Es este Es este, esto eres father Yo estoy flama, ¿ah? Flamenco Yo estoy insistiendo que la bandana debería ser la rosada Igual no perdemos nada que tengamos esta bandana No No, no juega No sé, vamos Estamos listos ¿Cuál, cuál, cuál bandana es? La 23 La misma que tenés Pero 23 en textura Va, creo que es la misma que tenés A ver, ¿cuál es? 112, 123 23 Ahí está, perfecto El gorrito negro Ahí está, perfecto ATR, perro, cumbia, cajetea la piola Gato de mierda Nos fuimos Che, pará El lompa es el mismo Que tengo yo, es el mismo que tienen ustedes No, uno tiró a la de Houdini Ah, no Saltá, Chali Se me va a acabar la gasolina Aquí esperando Mira, échale una arregladita esta primero No se suba No se suba, no se suba nadie No se suba nadie No se suba nadie a la camioneta No se suba nadie a la camioneta No te subas No te subas No te subas, hijo de pu Ah, cierto, cierto Este es mecánico, boludo, esta arregla rápido Hijo de pu Cierto Mi auto, pará, arreglame el auto de mí también ¿Dónde está? ¿Cómo están todos de comida y bebida? A mí me hacen falta unas hamburguesas pero ahorita las compro, bro Copo ¿Me van a dejar a Nafo a mí? ¿Me va a quedar en el costado? ¿Cómo, cómo? ¿Me van a dejar a Nafo a mí en el costado? ¿Vámonos cuatro? Están todos de nafta Y... Si vamos a matar todos, estúpido ¿Vamos a matar todos? Pero acordate quién tiene que ir y quién no, pajero ¿Cómo? Amigo, callate la boca, vamos a ir todos ¿Quién nos va a decir que tenemos que ir si no conocemos a esta gente? ¿Está ocupado este auto? Dejame que manejo Me va a hacer una revista Gente, pero no vamos a ir con la bandana rosa para no... Uy, what the fuck? Vamos a esperar a ubicación aquí mismo, bro Tranquilito en la camioneta, jefe Cuidado, hable ahí Cuando tenga audio aquí nos movemos Seguro de... Ahora que lo estoy pensando de nuevo ¿Ustedes creen que es bueno ir en los autos o nosotros, bro? ¡Coño! Yo digo que hay que cambiar a uno que se camufle un poco más Y yo digo que hay que ir con los nuestros Porque si no ya vamos a tener que... ¿Cómo hacemos para conseguir otro auto? O sea, vamos a tener que ir más o menos a la... No, no, vamos al garaje y sacamos el otro auto... ¡Ah, no, pará! No, 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 vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Podemos... Podemos ir al tuning y los pinta todo de negro O de otro color ¡Ah! No, pero vamos al garaje y sacamos los otros Y ya, venga, vamos al... Vamos al garaje ¿Cuánto? Ya, cuenta En breve se le enviará la primera ubicación Traiga a su gente Le recomiendo Mover a su gente rápido Me dijo Por eso estamos bien así Si, 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 para mi Es verdad, acá hay unos carros negros encima que van como piña No me la conté Ah bueno Ah bueno Ah bueno Olvidaste Rejalada Una suerte Una suerte de la concha sumada Pará que cerró mi auto ¿Tienen que yo maneje hermanos? Hotel de Sandy dijeron ¿no? Bajate, bajate Charlie que manejo Cabo, cabo, cabo Bajate hijo de puta Bueno, déjenlo ahí Pero yo estoy por aquí Sí, sí Pero subiste rápido Pero bajaste la puta que te parió Pero subiste rápido Ya estamos en los carros Ahí está, ¿dónde vamos? Le digo ya que me mande la ubi ¿no? ¿Dónde estás chico? Ah, ¿tú vas en esta? Cabo, muchacho, cabo Cabo, cabo, cabo Bueno, otra cosa que iba a decir Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vamos cuatro al frente o tres al frente? No sé, como usted diga Los otros sí tenemos que estar pendientes Porque, bueno, te dijeron que informáramos número ¿no? Exacto No, número no No, me dijo modelo de auto Que es una Sankin Y ese que tienen ustedes, ¿cuál es? Una Camacho Bebé Un chamaquito Che, ¿cómo se llama el auto este? Ese es una mesa, una Sankin y un Kuruma tenemos Sí, una mesa Esa negra, Sankin negra Y, María, quizás son auto Como anillo el dedo No, no eso Listo, muchachos Estamos ready Pues, esperemos que nos mande la ubicación ¿no? Entonces, sí, sí Hay que esperar que nos manden la ubi Pero Entonces, lo primero que caemos ¿Por qué no vamos en la camioneta Los primeros que caemos? Oye, papi Antes que nada Sí Primero que todo Léete el mensaje que te mandaron primero Para ver si estamos bien Conteme el protocolo ellos Para no tener problemas Tú sabes Repasemos el mensaje ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? No jodas Parece ¿Y hay que ver cómo nos vamos a ir en qué carro? Y todo eso Parece en el registro civil Los locos preguntando ¿Qué necesitas? ¿Se necesita este esto? Parece que vas a llenar una carpetaca dividida Buenas noches, señor Probablemente no sepa que son Y por qué le estoy hablando A través de un prepago Pero a través de su organización Lleva mi bebida Se cree Que presta atención Me considero una persona de negocio Mi fuerte es el movimiento de dinero e influencia Si le interesa Me gustaría reunirme con usted a la brevedad Si la propuesta le interesa En breve Llevaré un protocolo A cumplir nuestro primer encuentro El protocolo así es el siguiente Me informa la antemano Cantidad de personas Ah, eso no le dije La cantidad de vehículos Y una descripción de cada uno Antes de partir Ok Le solicitamos que vengan de negro Solo con una prenda De color que los identifique La bandana es cebra Ya ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos aquí en este momento? Aquí están dos en el kuruma Tres en la camioneta ¿Y ella en la mesa? ¿Dos más? ¿A dos más? Siete Somos siete Tipo Copo Considero prudente Que los que deberías demandar Digamos La data ¿Sabes? Número específico Es de los que De los que vamos a dar la cara En lo oscuro Ya dije siete La concha de la lora Igual si digo Que somos O sea La idea no era Ir entre por ejemplo Tres O cuatro Y ahí cuando vemos Que el perímetro Está tranquilo Decirle Vengan A los demás Imagina Eres la mejor manteca Ya dijiste siete Ya dijiste siete Y ya dijiste siete Somos siete Siete y manda los vehículos Y tal Después ellos Van a hablar claro Que es lo que es Marcos Castro Muchas gracias por esos beats Nadie habla Solamente Lo único que tienen Permiso para hablar Somos yo Manopla Tibu Y Arco Escucha Antes que digas Algo ahí raro Puedes decir Tipo No vamos a ir Tantos ahora Porque A dos O a tres Tuvieron problemas Y no pudieron venir No pudieron llegar Y ya Pasé la corta Ok ¿Cuántos son los que no pudieron llegar? O sea Que van a estar revisando el perímetro ¿Tres o dos? No apreten el botón acá Hijo de remil Deberían ser tres Ok Puede ser El Chiclo El El todo Y Y Pichu Ya Que son los que no tienen Pistols Exacto Exacto Igual yo si tengo pistols ¿Eh? Y vamos a los otros cuatro A ver solo autos En la Sanking Claro Eso Exacto Chicos Y todo va a ser en la La manetita En la ship Listo Que le digo Que dos personas van a llegar tarde O que no van a llegar Dos personas No le digo nada Que no van a llegar Que no van a llegar No van a llegar Tantas personas Porque Tuvieron problemas Vamos Cuatro personas A bordo de una Sanking negra Y ya Eso es lo que ellos Tienen que contar Los demás Bueno Activos Y No se muestren De forma sospechosa Detrás de nuestro Contrito esa vaina Consulta La ubicación O sea Donde nos paramos Que tan lejos Porque Depende de donde estén Mantenga distancia Y cualquier vaina Estamos en contacto A radio Una vez que nos alejemos Un tanto Se guarda silencio Y si necesitamos ayuda Hablamos y ya Nadie hable Para preguntar nada Por radio Cualquier cosa Mensaje Mándenos la ubicación Cuando llegan de última O cuando se la pasan Suba a C1 Y márquenosla A nosotros Para saber donde están Eso Antes de llegar al punto Copo Le mandamos una a ellos Que sea más o menos Tu sabes Exacto Para que ustedes Merodeen ahí por la zona Escuchame Ya A ver si nos da mal De estar merodeando A ver si nos da mal Quien viene conmigo No Tampoco que tienen que estar Tan cerca Solo tienen que dar vuelta Por la calle más cercana O estar hasta estacionado Compran un bidón Queden bien lejos Que no los vean Che Eeeh ¿Quién está manejando? Ah, voy a decir ya que... Ay, cargale, cargale Es un millón por las dudas No pasó la uvi Uy, me pasó la uvi y no me di cuenta ¿Cómo me la conté? Hace 15 minutos ¿Por dónde es? Mentira Bájense, bájense Oh, bueno, me subo Escuchad, Pichu y Tobo, vengan conmigo Le pasamos la ubicación cuando estemos cerca Más o menos porque son ahí Ahí marqué la ubicación Ok, pues Ah, no me la conté Esto es... Tremenda araña de rincón en el baño de mi casa Cara llorando fuerte, cara llorando fuerte ¿Qué puedo hacer? Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Yo diría que... Si, 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 hagan eso Venga, venga, venga Voy, voy, voy yo Si vos no la tenés por eso Si, la tengo Bueno, toda la camioneta abajo Deja Eres ahí, listo Y Torti, José María Cuando estén a dos kilómetros Avicen nos y ahí salimos nosotros Nos falta uno acá Dale, vamos Nos fuimos Listo, vamos A toda marcha Dale que se pica Dale que se pica Uy, la primera reunión con la mafia Compañero Bueno, chicos Lo único que les puedo decir Es a los que van enfrente Mucha suerte, hermanos Y aquí estamos para apoyarlos Ni que fuera que vamos a la guerra, compañero Si pinta bondi Arrancamos los tiros Y matamos a todos No sabemos Por eso no sabemos, hermano Pero mucha suerte Ya conozco ese lugar Es una montaña Que tiene un camino Es al lado de un puente Acuérdense de no estar cerca Merodeando, eh Mínimo 500 metros Cuando estén a dos kilómetros Avicen el servicio Y no hablen Ni una sola palabra por radio Cuando estemos cerca de la ubicación Todos los que estamos aquí en la camioneta Traemos bichas, ¿cierto? Y si en el camino Si Y si en el camino Pueden encontrar un auto Róbenlo y vayan en ese Bueno, de buena Tiene toda la mensaje borrada ¿Te le fueron aguacidas? Sí, sí, papi Los que están aquí, eh Y los que están allá También deberían de De borrar mensajes Y todo ahí Pero bueno Lo importante es que ninguno No tenga nada Yo no tengo ni el delay Nada Bueno, yo tampoco cargo el No, tampoco Me dijeron coño Madre o nada de eso Si es negocio, es negocio, hermano No deberían de ponerse Con tanta huevo Socio con socio Amistad con amistad Exactamente Socio con socio Amistad y amistad ¿A dos kilómetros? Te fumaste lo mío Guataneco Uy, ay, Dios Sí, pero Venga con cuidado Que estamos Con el camino Bien escabaroso aquí Se me está poniendo Como roca, eh Yo traigo la tuco Listo para fumar Las galletas En el domingo Se acercan Pero no se acercan Muchos Que da visión de ellos Por casualidad Iván No te saben Entonces para ¿En ningún momento de la reunión Decimos a los demás Que lleguen? No Para estar al frente Ahora estoy hablando Ah, ok No, lo que vamos a la cara O sea, tipo, sabes O sea, te lo digo Es tipo Vamos a los oficiales aquí ¿Me estás entendiendo? Exacto, exacto Los otros son Outsiders Claro, claro, claro Tenemos que tenerlo ahí Al margen de la situación Para no tener ningún tipo De problema Ni encubrimiento Y así recordamos A la entidad de ellos también Y a los que nos interesa Que somos nosotros Los que estamos ahí activos Lleando la película Lleando la secuencia Viviendo la vida En el barrio Somos nosotros, hermano La película completa Rato, tato, tato Rato, tato, tato La verdadera vuelta No tiene bala Mira, mira, escucha, escucha Mensaje ahí Repasa el mensaje Para no cagarla ahí, mano Para que lo que Uy, no, ya lo borré Ya lo borré, ya lo borré Ah, no, imperio Pero igual, tranqui Antes, antes repasé Y estaba perfecto todo Listo Ok Seguro No me importa Quien me tire Sé que quiera Le dije que se bajaron Tres personas Y quedamos una Sankin negra Solamente Uy, guarda, guarda Uff No me la junté ¿Qué? No me la contéiner Uh, se cayó uno Pará, pará, pará Amigo, esta vaina Agarró un busteo Del diablo What the fuck Listo Quédense quietos Por ahí Esperando Que ya estamos muy cerca No, 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 no No, 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 no Silencio en la radio Por favor Desde este momento Están ahí ¿Viste? 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 Está armado hasta los dientes Yo creo que es en la camioneta Ojo Hasta que yo no diga que se baje No se vayan a bajar Por favor Ok, se cae Buenas tardes Buenas tardes señores ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo va? A ver, primero que era Necesito que se identifique Ok Ok Yo soy Copo Tu nombre y apellido Señor, necesito Ok Y Y que se retire la máscara Por supuesto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero ni me habla de negocio No, no entiendo Por qué nos apuntan Y la intimidación Caballero O sea Negocio es un negocio Sí, negocio es un negocio Pero mira Ahí a su compañera Ahí a la izquierda Está medio loco Nos elimina a todos aquí Caballero No, no, no Venimos con... Quédese tranquilo señor No va a pasar nada Si no se altera No va a pasar nada Estoy hablando con su jefe Me parece ¿Cierto? No, no se equivoca Pero Igualmente Bien Necesito saber ¿Quién manda acá? Acá todos tenemos El mismo rango Señor Bueno ¿Quién es su representante? Hablamos todos Los cuatro Bueno Bueno A ver La última vez Que lo voy a preguntar ¿A quién me dirigía El número de teléfono? ¿Quién se identificó Como el jefe De esta organización? El número de teléfono Era mío Necesito que se baje la banda ¿No? Me diga su nombre Y apellido Así continuamos Y salimos De la vía pública ¿Le parece? Y me parece Medio extraño Que me pida Este tipo de cosas Ya que nosotros No sabemos Quienes son ustedes Y tampoco 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 O sea No están apuntando Con un AK-47 Allá atrás No sé ¿Qué espera Caballero? ¿Qué certeza Me da que no va a ocurrir Nada a usted? Mire Usted lo dijo Tiene un AK-47 Apuntándole Yo que usted Me hago caso Y sigo No va a pasar Nada malo Quédese tranquilo Ok Eddy Fisio Excelente Bien Se puede volver A colocar la banda Y va a seguir La Sanquim Blanca Perfecto La puede dejar De apuntar Y su base A la Sanquim Vamos a hacer Lo siguiente Usted Señor Eddy Bájese La camioneta Ok Va a subir Con la Sanquim Blanca No 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 Amigo Me tomaron de re No me la conté Que la hice re mal Tengo un miedo Vamos Suba Pero a la vez Me están apuntando Con una AK-47 No me puedo retobar Tampoco No Luce fuera Con una AK-47 Conchto De tu Madre Conchato Se me pone dura la HAPI, pa Che, pero la Sankin Uh, está ahí atrás Uh, me dejaban solo Me cagaba la petunia Acá atrás No, no, era atrás Te pasaste del aro No, estaba marcado ahí Upa, upa Upa No, no, me la conté Que hay un blooper No, 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 no Bueno Esperé bajar Esperé bajar Y subimos luego Sí, 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 sí Ajá, no me la conté No me la conté que me cague todo con estos la concha de tu madre está bien, está bien, está bien está bien muchachos, ustedes silencio, silencio ustedes muchachos, están bien nosotros estamos bajo control todo bajamos o suben se nos quedó la chata, compañero qué hago acá, la puedo arreglar pero no quiero que sepan que soy mecánico a ver, si saben que soy bueno, ya está a ver, me abre la puerta tranquilo, fachas yo en perfecto estado caballero o sea, si ya saben que soy edificio, ya está, ya la cagué al principio, le tenía que haber dicho come fulanito, pero bueno me cagué la pata, así que soy edificio y edificio mecánico, o sea si lo oculto de eso es una boludez, porque si me llamaron a mi número y todo es porque ya saben quién soy mi cara, mi nombre, mi apellido y que soy mecánico y hasta que mi perro se llama Firulay, saben menos mal tuvieron suerte que justo se trajeron al que sabía algo menos mal si, si que pasó pa? ahí estábamos arreglando la Cosama seguimos rumbo, no, no ven? pero, arga, si pero tipo, ¿van a subir ustedes para acá? o nosotros vamos para allá y pregúntale el vio a qué o qué ahí le pregúntale, ahí le pregúntale pero te corto, te corto pregúntale, le pregúntale, le aviso dale, dale muchacho nosotros vamos a subir o ellos tienen que bajar porque mi compañero está en arriba nosotros vamos a subir, tranquilo ok que se queden ahí ahora sí ya estamos en camino con el primer grupo uy, se cae de nuevo estos se caen de nuevo, eh? se caen de nuevo, fija fijareli fijareli que no caemos F en el chat arreglo, se puede no se va gente hoy si ame, para acá atrás estoy escuchando un helicóptero si ame si ame si ame que? compañero, ese helicóptero es suyo? afirmo afirmo a la mierda cubrimos tierra y aire no es que esta vez nos fue mal en tierra si, si pasa que la nieve rebala la vio medio jodidi yo quería frenar y se me fue la mierda decí que tenía cinto porque volaba de una compañero creo que sí y decí que también laburo de meca porque si no de esas tres personas que están en ese vehículo si cuál es en la que más confío? confío en todos por igual compañero no le voy a mentir son todos gente de palabra y compañero mío hace de cuenta que tengo cuatro brazos ellos son los tres que faltan a re que son cinco a uno a quien elige a manopla solo se bajan jefe y mano derecha los demás arriba escucharon? jefe y mano derecha conmigo que vino otra organización? uh vinieron los ah vinieron los otros también no me la conté que somos dos grupos que no haga nada dijo que no se baje nadie cuando lleguemos solo jefe y mano derecha no me la conté que hacen sacándose las máscaras? se quedan aquí se quedan con ellos así ustedes también como le va a acompañar otro otro aquí se pueden poner las máscaras se pueden poner las máscaras si quieren están los de ahí? los purple eyes creo que se llamaban si al punto tienen que llegar con bandanas no se porque se las rellenan ya le revimos la cara amigo que tarados que son ok ok no tenia problema lo juntan ahí falta el tercer grupo y se ha arrancado buenas buenos que anda? jeje que tarados que son que vaya con nuestro grupo baje a los que están ahí y empiece a hacer todo el registro bueno ya sabe como es si estan facheros estos si esta de Q eso con ese grupo ya estan todos registrados ya estan todos registrados? excelente buen trabajo bueno eh confío en usted para el perímetro la mierda pero estan armados hasta los dientes estos muchachos si 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 todo tranquilo que que hue puta frio bro la verdad que si 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 encima con esta pelada como? no lo aguanto sos pelado? verga hay mucho la verdad yo no aguanto te recomendaría una peluca compañero si si pasa que me pelé y me entra el frio y porque te pelaste? jejeje porque me gusta estar pelado ah ok ok medio raro que te guste estar pelando en esta epoca del año que estaba nevando medio medio que te gusta cagarte de frio me parece jejeje pero era una apuesta ah ok ok la perdí la perdí esta para el churracazo digo eh que es churracazo? que es churracazo? un sopapo en la nuca exacto un sopapo en la nuca viste que cuando son pelados suena una banda como que la nuca me llega hasta la frente perfecto están todos acá bien MIF registraron a su grupo? si lo naranjita compa el que esta acá a su derecha puede pegarse un saltito por favor ok va a hacer el registro con los que quedan en el auto sabe a que registro me refiero rostros nombres che pero para esta es la bratva si lo seguí junto con el o son los otros que son de blanco de lavado de dinero perfecto entonces necesito que se encargue de verificar que todos están registrados va preguntando uno por uno imagina que no era la bratva y era la otra mafia la que se encarga del dinero y le digo que onda compa no me vendí un par de armas se re cagaban chontano si si es el de los otros señores justo un poco de conocerlos igualmente un gusto igualmente perfecto denos unos segundos mientras el pájaro desciende y ya vamos a comenzar con esta reunión genial espero no hayan tenido problemas al llegar ni problemas con que la reunión haya sido en conjunto no hay problema simplemente somos gente de negocios y realmente no nos gusta perder a tiempo con formalidades coche el niño tiene un helicóptero los hijos de puta están re pegados recuerdo de encender atrás de los vehículos Yo quiero uno de esos Está lindo uno de esos, eh Atentos a lo que... Sí, sí Sí, sí Sí Bien, señores Ya está todo listo Ya podemos comenzar Primero que nada Voy a presentarme Bueno, no a nosotros Sino a nuestra organización Somos Guantovianco ¿Guantovianco? Esta es nuestra organización Nos dedicamos Como muchos de ustedes Leyeron los mensajes Al tratado de influencias Y al movimiento de dinero En grandes volúmenes No me la conté Yo sé que era nosotros, compa Vamos a estar A la especie Y a su disposición Para cualquier trabajo Que necesiten Que tenga que ver Con estos ámbitos ¿Cierto? Excelente Uh, es el usuario uno Primero que nada Se citó a jefe y subjefe Porque No queremos Que cualquier persona Rodea Nuestra cabeza A la persona Que nos representa Quizás a ustedes No lo represente A alguien en sí Pero A nosotros sí La persona que van a conocer Se identifica con la letra B Uy, amigo No lo escucho en la mierda Necesito que me acompañen Así pueden conocerlo Perfecto Perfecto Hace el que se ve Delante mío, por favor Upa ¿Es el jefe Zully? Delante mío No atrás Todo sucio Con calma Me tiene en medio Perfecto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Se quiere moverte Y no encuentro Dime cómo hacemos el todo Perfecto Perfecto El objetivo de esta reunión Tiene la poche nomás Supongo yo que A través del mensaje Que recibieron En el número prepago Se darán Una pequeña imagen De lo que tratamos nosotros Y a qué podemos llegar Siéndole concisos Trabajamos con el dinero negro Nuestra organización Hace tratado de dinero Esto quiere decir Que todo el dinero negro Que ustedes recauden Ya sea a través De distintas actividades Como robos Venta de drogas O distintos tipos de negocios Que se realicen dentro O fuera de la ciudad Nosotros podemos facilitarle El proceso De blanqueado Obviamente que todo esto Tiene costos ¿Papa la APA? Los cuales Si ustedes mismos Están interesados Más adelante Les indicaré Los porcentajes correspondientes Para cada lavado ¿De acuerdo? Perfecto De acuerdo Genial Bien Justo acá Con el tema de los protocolos Delante de mí El gobierno de hoy Probablemente nunca más se dé Nos gusta trabajar Individualmente Con cada organización Y ir Hasta acá A lo que se va A lo que se que viene A la reunión Si se viene a hacer un lavado Se hace y punto No se pierde y no se da vuelta Hasta acá ustedes también ¿Ok? Acérquense un poco más Así que el protocolo a seguir Va a ser Muy distinto Adelante Cuando ustedes intenten Comunicarse con nosotros Ya sea para un Trabajo Para dar información O para solicitar un blanqueo de dinero Se comunican con el prepago Y el mismo le va a asignar Un nuevo protocolo El cual va a consistir En tres puntos Al primer punto Solo van a llegar Con toda su organización Al segundo Solo los líderes Esto va El jefe de su organización La mano derecha Y algún ayudante Y el tercero Lo vamos a tratar nosotros Hasta donde lo voy a estar Esperando yo Para poder hacer El intercambio de dinero ¿De acuerdo? De acuerdo Perfecto ¿De acuerdo? En ese punto Se habla lo que se tiene que hablar Si se da alguna Información pertinente Se habla Y se culmina el trato Ustedes saben que las calles Las zonas de esta isla No son seguras Así que Agradecería A cada organización Que antes de Encontrarnos Cara a cara Hayamos planeado Las cosas que se van a decir Y las cosas que vamos a hacer No me gusta improvisar Me la bajó Muy bien Una locura igual Pensé que era la de armas Tiene una gana De agarrarme a tiro Supongo que bien El porcentaje inicial Es de 25% Dicho porcentaje Lo van a poder bajar Ya sea cumpliendo Algún trabajo Que nosotros Le vayamos asignando Con el pasar del tiempo Luego de pasar La cifra De 2 millones de dólares Lavados O brindándonos Información Que sea de nuestro interés Si bien a nosotros No nos interesa Los tratos ajenos Siempre es bueno Tener información Sobre ciertas organizaciones Seguramente Seguramente En toda esta isla Hay más organizaciones Como la de nosotros Algunas tratan De temas distintos Ya sea venta de armas Venta de drogas O de logística Y otras Sobre el trato de dinero O trato de información Toda información Que sea proveniente De ellas Nos interesa Desbloqueen el chat Monts Cantidad de personas Forma en la que se manejan Protocolos Y demás Toda esta información En caso de que ustedes La brinden a nosotros Va a ser remunerada Nos gusta pagar Por el trabajo bien hecho El porcentaje mínimo Lo vamos viendo A medida del trato Que hayamos tenido Entre organización y organización Siempre y cuando Ustedes tienen Una buena conducta Hacia nosotros Y no notemos Actos de extradición Van a poder Seguir bajando Y bajando Pero eso Depende totalmente De ustedes Bien Me gustaría Tener una breve descripción De cada organización A qué se dedican A qué se dedican A cuánto están en la ciudad Y un poco más Tampoco quiero que Queden en el descubierto Entre ustedes Así que empezando Por ustedes Nosotros Ustedes Ok Nosotros Nos dedicamos Al robo organizado Y Bueno Nos dedicamos A la venta De metanfetamina También Perfecto ¿Hace cuántos Más o menos Están en la ciudad? En esta ciudad Hace poco Pero venimos De Los Ángeles Donde ahí Teníamos La mayor parte Del territorio Muy bien Siguiente Lo de naranja Bien Nosotros Nos dedicamos A la venta De De medias No una sola droga Sino que Varios Yo vendo Salchipapaís Tenemos Adentro Una división De sicarios Y secuestros Secuestros Tácticos Y Eso Por ahora Es lo que Le puedo decir Más adelante Les daré Más información No Si es un picante Más adelante Tiro 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 Ganijasados Muy bien Excelente Usualmente Siempre son Tráfico de drogas Y crimen organizado Es lo que más rinde Creo yo En todo lo que es la ciudad Pero al fin y al cabo Termina siempre lo mismo Que es la obtención De dinero negro Cabe destacar Que si se encuentran A una gente Que Trate de vender Servicios similares Al nuestro Es información vital Y de sumo interés Ok Y si me traen La cabeza De esa persona Mejor Se pagará Y se recuperará Aún más cantidad Como les dije Siguiendo con el tema De las reglas Nosotros no Aceptamos Y no toleramos La traición Respecto a los trabajos Mal realizados Se verá en el momento Cómo se los sanciona Si ya sea Con una suma Del porcentaje Que tengan actualmente O una Sanción física Pero nunca Llegamos a ese A ese punto Ya que no suelen fallar Yo sé que ustedes No se van a tratar bien Estoy en servicio Y no tienen por qué hacerlo Esto es Una ciudad Y cada uno sabe Y busca la manera Para salir adelante ¿De acuerdo? Así que Somos todos vecinos Con carpa Tengo una decisión Que tengo mejor Con la mía Se va a llevar Los mejores beneficios Se los dejo En la bandeja Ustedes vean La forma De conseguirlo ¿Alguna duda? De nuestra parte Ninguna Todo claro Para contactarlos Nos manejamos Con estos prepagos Exacto Cada organización El correspondiente En blanco Lleguida Sobre cantidad mínima Sí Sí la hay 500 mil dólares Es el mínimo Que manejamos Menos de eso Creemos que es No es necesario Moverse ¿Bien? Perfecto ¿Me deja una vueltita En el helicóptero Jefe? ¿O le mete un tiro? Sin hay más dudas Creo que eso es todo Imaginás Si le decían el jueguito Tengo grandes expectativas Sobre ustedes Acá van a tirar En contacto En vigilancia Todo el tiempo ¿De acuerdo? Perfecto Genial Se pueden retirar Ok Vamos a hacer Lo siguiente Señores Primero se va a retirar El grupo De la Sankin Negra Ok Antes de Señor ¿Pudiese Hacerle una pregunta Digamos Un poco Más discreta? Sí La hace en la Sankin Ya voy con ustedes Ok Por favor Hasta luego Chicos Muchas gracias Pueden ir subiendo Sus vehículos Pero no se mueven Nadie todavía Le tiro los palos Le tiro los palos De la mafia ¿Le tiro los palos de la mafia? Ba da 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 Ok, ahí tienes la oportunidad de preguntar Pregunte Ok No lo escucho señor, si está hablando No sé si te veo Ahí no Tipo para esclarecer un poco el tema de la comunicación a la hora de mover el dinero O sea digamos que estamos muy interesados y nos urgiría tener su servicio Eso básicamente, solo eso Ok, vale Bueno, si no hay nada más Sí, sí, era solamente eso Y muchísimas gracias por su disponibilidad Por nada, no hay problema Estamos en contacto Ok, ok Eh, nos fuimos entonces Les voy a solicitar que salgan de este lado, por el lado en que vinieron Ah ok, vale, no hay problema Perfecto Mira... Un gobierno... Desbloquea en el chat, mods, que quiero leer que dice la gente Sí, sí Eh... Disculpe por lo que pasó, eh No, no, no pasa nada, jefe, tranquilo No pasó nada, rey Buen día Buen día Buen día Buen día Mira, tira por aquí Tira por la izquierda Tira por la izquierda Dale pa atrás, papi Dale pa atrás, dale pa atrás Dale pa atrás, dale pa atrás Dale pa atrás, yo no quiero problema Mira Mira, mamá huevo No era por aquí que nos teníamos que ir Pero me dijo por ahí Me señalo, boludo Es por donde vinimos Que era por allá atrás No escuchaste Ale, chola, ale, chola Que ya estamos aquí No, bueno Ya pa qué Soltarle el freno, soltarle el freno ¿Estás cagado? Mamá, vale, compa Che, pará, ¿dónde vamos? No, sí, mamá, juego Como... Como... Ay, hijo de puta No, bueno Muchachos Marico, hay que movilizar el... El billetero aquel que está en la casa, marico Por lo menos la misma Igual no, no Para mí, para mí no Para mí no es necesario Hacer el lavado de dinero Porque tenemos bastante plata Con el concesionario Y podemos hacer mucha más La onda es que toda esa plata Vaya para comprar directamente armas Literal Yo pensé que estos Me iban a ofrecer también armas Aparte de lavado de dinero Así que la tengo Que me toca el dedo gordo del pie Más o menos A la pija Uy, y a este lo secuestramos Le quitamos información Ah, bueno Está bien No necesitamos nada Con esa gente Sí, tampoco O sea No es urgente Le dan dinero y Uy, ¿sabes qué? Borré el número prepago Si borré el mensajillo Cálmate No hay problema con eso Es un número prepago Eh, ¿dónde vamos? Uy, esta Ubi Eh, está buena esta Ubi ¿Qué haces? Gobir ¿Qué hizo? Disparando Vamos, vamos, vamos No, vamos ¿Qué me dio la nada, mamagüevo? Si está un aserradero ahí al lado Pero tú no estás viendo la neblina Y el poco de nieve Que hay el frío, mano O sea No, mano Debe ser que tú no estás viendo La gente que está cruzando Ay, no, marico Dale Nos fuimos por acá, están más, ¿no? Dale, vámonos Antes que esos hijos de puta Muchachos Que disparamos, dale Sí ¿Dónde andan? Acá, en En la primera ubicación Que habían mandado, más o menos Estamos acá esperando Ok Eh, ahí le pasamos otra Ubi Y pasa que le iba a pasar esta Ubi, boludo Para que vengan y ir todos juntos Ahí le paso la Ubi Y así vienen todos Para donde estamos nosotros Y vamos todos juntos Hay que ir a buscar los autos Que dejamos en Sandy, muchachos Los nuestros Ah, es verdad, es verdad Vamos directo para allá ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? Dale, pasándome y papá Quédalo quieto, men Que anda loco Está, está, está inquieto Está loco el, tibu, eh Medio, medio taro Está atrás, bro Te quedás más cerca de Sandy Por atrás que por allá Eh, y antes los quería cagar a tiro A los chabones, tibu Cuando vos no estabas, eh Dizíamos vamos y los cagamos a tiro Los llevamos tres acá para casa Ah, capaz no era mala, eh No, para nada, dios que es como de 43 chabones Me hacían pollo de una Bueno, voy a hacer un llamadito, no molesta, ¿no? No seas pelotudo, ¿oh? Si no estamos haciendo nada, estamos atuando Si, seguro le vas a agarrar y decir Che, mi amor, no sabés, me acabo de juntar con la mafia Venite, que tengo un miedo Necesito tus abrazos y tus besos Hey, tenemos que hacer la secuencia esa De secuestrar a la puta de tu novia, ¿ah? Y por eso la estoy llamando, pero dejame que la llame, boludo Está bien, está bien Ay, ay, dale Chupame la verga Chau, ahora la llamo, escuchate lo que digo Tira a cortar la cabeza, la concha de tu madre Escucha, mira Aperta atención Ah, la pinta secuestro, si, si, si Hola, corazón Che, me llegó otro mensaje de número satelital No me la conté Decime, ¿qué pasó? Suerte, hermano ¿Qué dice? Hey, espérame, techo Me llegó otro mensaje de número satelital Dice Hola, soy la hermana de Marcus Recién hace un rato te habló de un prepago mi vieja Entre las dos queremos chuparte toda la chota No, no, compañero Dice A mí también me llegó, ¿eh? Dice Buenas noches, señor Ficio Sé que usted no me conoce Pero créame que yo a usted y a su gente sí Por lo que le va a interesar hacer negocios conmigo Ok ¿Vos qué decís? ¿Nos están trolleando o...? Ok ¿Es verdad o está...? No lo creo, ¿eh? ¿No crees que nos estén trolleando o no crees que...? Gente, no nos están trolleando O sea, por favor Es que ya me pasó una vez que no me trollearon, ¿eh? Pero por aquí, por las montañas Bueno... Ok, dale, dale A ver Si pasa algo con eso Me pasó en el número y ya está listo Ok Perfecto Cualquier cosa Si se hace loco le mandamos a Frank Al bonsai que... ¿No dice? Pero es que andaba la boludez Che, basta Esperen que le contesto No me la conté Que me habla la otra mafia también No me la conté Que estoy re pegado ¿Qué le pongo? Que por supuesto que sí Que nos interesa Escuchar su propuesta Y que... Oye, Mento Hoy es el día de las propuestas Claro El día de las propuestas hoy Propuestas indecentes por aquí No me la conté Que me habla la otra mafia Conta ¿Quién es el otro? Si es pura limpiar el auto Lo miré la montaña llena de nieve Yo no te lo puedo creer Yo no te lo puedo creer Me pusieron señor Fisio Así que le voy a poner Obviamente Si quiere comprar cualquier tipo de auto Estoy inter... Venderme cualquier tipo de auto Podemos arreglar O sea, para no venderme de una De que somos una organización ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí el manopla? Yo creo que después de lo que pasó Seamos un poco más serios Escuchemos la propuesta Ok, ok, ok Es un número Dale, dale Un segundito que ya Ya termino acá Dale, dile que sí Si te conviene Escuchar la propuesta Y que Que indique Cómo nos vemos ya Che, igual Fue muy buena idea La de ir con unas bandanas distintas Porque yo no sabía Que ahí no iban a esperar Otras organizaciones Entonces está bueno Que ninguna de esas organizaciones Sepan el color que tenemos Y nosotros ya le vimos la cara A dos boludos de Elsa Que vinieron sin máscara ¿Quiénes son? Uno es Pyron Y el otro no lo conozco ¿No me lo conté? Sí, estaba sin máscara Sí, sí O sea, ya sabíamos Que era Pyron igual Porque ya sabíamos Pero bueno Nos lo confirmó el triple Al toti le tuve Y el otro no sé Pero también es de ella Así que Sí, es el vecino Es el vecino El que vive ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No pasó nada Ey, pará, me dispara el gato ¿Qué dispara la concha de tu madre? Dale, 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 dale Gato, de mierda No hago pollo ese gil ¿Por qué no le vamos a dar? 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 Vamos a darle Vamos a dar Tapa de advertencia De advertencia Por eso fue que yo te dije Que no fuésemos ¿Qué te pensabas? Que nos relacionaran directamente Dale, pelotuda ¿Qué estabas diciendo? Claro, claro Uh, ¿otro más? La concha de su madre Loco, así hay que hablarle a esta gente No entiendes, loco Ay, no me invitas No, mira Alan Ah, mira Eran los vagos, gente Sí, sí, eran los vagos Ah, bueno Le puse SK aprobado ahí por chat Ah, perfecto Estoy replicado, compa Estoy replicado Después de esa reunión Soy Superman Que se paren de mano cualquiera Y encima ahora me llamó la mafia de nuevo ¿Qué te pasa? Bueno, un ratito me libero y voy Si es la mafia de las armas Olvidate que compramos 2000 de AK-47 Che, ¿se acuerdan? ¿Dónde están los autos? Al de antito ahí a la derecha Aquí a la derecha Pero, mira Si nos están hablando Deberíamos de ir en esta misma camioneta ¿No? ¿Qué tanta vaina? Ah, es verdad, es verdad Vamos igual El vestido igual Sí, sí Es verdad, es verdad Pará que confisco Debo que pasar un Bueno, no hace falta Ni confiscarlo Vamos a dejarlo ahí Vamos a pasar un Trapo de toino Muchachos, ¿quiénes son los que se habían quedado? ¿Están todos acá? Los que se habían quedado a verificar ahí Aquí estábamos, ¿no? Aquí estábamos, hermano Bueno, ¿qué onda? Lo que pasó ¿Cómo salió? ¿Qué pasó? Nada Salió todo perfecto Era una organización Que nos ofrecía el lavado de dinero O sea, nos ofrecían su servicio Con el porcentaje Y toda la bola Era, creo que cinco Con AK-47 Mosquete Y todo ese tipo de armas Y también llamaron a otras organizaciones Una eran los vecinos Bah, las dos eran los vecinos Una eran los vecinos de la izquierda Otra era la derecha Estaban los naranjas Y estaban los otros ¿Viste? Vieron que nosotros sabíamos que Sabíamos que ese Pairon era Travis El jefe de los celestes Bueno, lo confirmó Vino sin máscara Él y su compañero Así que ya sabemos Prácticamente Ya sabemos el rostro De casi todos los vecinos Obviamente que con ellos Está todo bien Y no va a pintar nada Porque Porque está todo tranquilo Pero Conozco uno más De los vecinos Ey, ey, ey Gente Deberíamos de movernos de sitio Tipo como para el hotel De allá Porque estamos en máscara Vamos, vamos, vamos Sabes que hay vecinitos Por ahí Hay que reparar el curupa No, no Igual vamos en todos los Vamos todos en los autos Estos robados, eh Los negros Y también conozco uno más El WID ¿Viste el que trabaja en la road shop? Sí Bueno, es uno más de ellos ¿De quién? De los vecinos Los que están con Pairon Y no sé si se puede Si se puede Bueno En asociarlo a socios fue Porque literalmente Vino Pairon Que sabemos que es el jefe de ellos A comprar A comprar a la concesionaria Con uno también amigo de él Sin máscara Que se llamaba el Govir Después vamos al barrio Y los veo ahí A los dos obviamente Con máscara Yo sabiendo que él es Pairon Y le digo a ese ¿Cómo te llama? No se llama Govir Me dice Ya Mucho Ahí es dos más dos O sea Si estaba con Pairon Y después tiene el mismo apodo Ya está es él Así que ya es el apodo ¿Sabes? Nadie no vio Nadie no vio Ni de rosao Ni de blanco No, no Exacto Fue perfecto La hicimos súper piola Estamos trabajando bien Esto ahí con los colores No, no, no Pero para ¿Dónde quieren ir? ¿Nosotros tenemos que pasar Una discusión a ellos? No No, no Nosotros es para hablar Es para nosotros hablar Ok No sé Hablemos con los muchachos Les contemos la secuencia ahí Los que crean prudentes Y saben ya Claro Claro Perfecto Ah gente Que están hablando De los tiros que le di Eso eran NPC No eran gente de verdad No le voy a matar Así nomás gente real Ya Nos bajamos Nos bajamos Vamos para arriba No What the fuck What the fuck No ¿Estás bien? Si, si Estoy bien Estoy bien No No Un ibuprofeno Nomás Estoy tranquilo ¿Pero qué pasó muchachos? Le pego un par de cachetones